¡Aplausos! Juventud, histeria, amor, música e idolatría es parte de RBD, el fenómeno juvenil de la primera década de este siglo. ¡Hijo rebelde! ¡Cuando me un tiempo a caer! ¡Hijo rebelde! ¡Cuando me juego todavía! ¡Hijo rebelde! RBD fue un grupo concepto que nació de la telenovela Rebelde. Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman y Cristian Chávez revolucionaron el mundo del entretenimiento como RBD. Es una bendición que de verdad no tenemos como pagarle no solo a la gente sino a la vida y al universo todo esto que está haciendo y lo único que te puedo decir es que esto me confirma una vez más que los sueños sí se hacen realidad. En cuatro años, seis jovencitos considerados una moda pasajera se convirtieron en un fenómeno mediático que rompió las barreras del idioma. Su música se convirtió en la banda sonora de toda una generación. 15 millones de dólares de ganancias por gira cantaron en 116 ciudades de 23 países y más de 57 millones de discos vendidos son las cifras mágicas de RBD. Sin proponérselo y casi sin darse cuenta, su presencia se extendió a nivel mundial. De Brasil a Rumania, de Colombia a España. El éxito rebasó al melodrama. Así nació su propio programa de radio, una revista con su sello, una serie de televisión, un cómic y fue una imagen de diversas campañas publicitarias. De repente me acuerdo que yo iba a la tienda con Poncho y le decía a Poncho mira aquí estás en el jugo y salía Poncho ahí en los jugos entonces es algo impresionante. Dulce María, Anaí y Maite Perroni fueron las primeras mexicanas con su propia muñeca. Niños, adolescentes y jóvenes a través de ropa, accesorios, tatuajes, tonos de cabello y maneras de peinarse, buscaron lucir como un RBD. Van a jugar en mi torre por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo Todo parte de la novela, como ya lo sabemos, Rebelde. Con seis álbumes de estudio y tres en vivo, RBD logró certificados de oro y platino en los cinco continentes. Así como en México, el codiciado disco de diamante, el que muy pocos consiguen. A pesar del éxito, en 2008 anunciaron su separación, ofreciendo el último concierto el 21 de diciembre de ese año en el Palacio de los Deportes de Madrid, dejando en el tintero una película y la ilusión de miles de jovencitos de volverlos a ver en un escenario.